Soy Gustavo de Argentina y va un chiste ¿A qué te dedicas? Soy rockero Wow, ¿cantas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendos Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Ya vieron su cubre calzado? Mira nada más, qué chulo Mira nada más, qué chulo Ya con eso, ya con eso Esa es la cultura del organillero Hace unos años decían que había como 33 o 36 organilleristas No sé si se diga así, pero Me vale, me vale, me vale, me vale Sí, no Cuando la edad nos alcanza ¿Por qué no se puede pasar? Creo que no Esto Sabe Motel 330 baritos Órale, oferta, oferta, oferta 330 baritos Miren, le echan aceite Para que limpie A los trapos Es aceite comestible Para el trapo Y con eso ya puede resbalar Y limpiar mejor Los vehículos Es que ya saben Lo que es que les vale cuenta Aguas, 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 aguas Compadre, aguas, aguas Aguas Mincha policía Cabrón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Los robaron esos dos!